Hoy volví Te amo y creo que hasta más que allí La hiedra venenosa no te deja ver Me siento mutilada y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad Ten pie y dime por qué No, 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 no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podría soportar Tu tanta falta de querer Hace un mes Soñé a escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora yo miré muy profundamente Para olvidar que hiciera hasta la muerte Para no pensar Te borro pa' quitarme esta amargura Ven y cuéntame la verdad Ten pie y dime por qué No, 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 no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podría soportar Tu tanta falta de querer T��impacto del fin En mi celuaria